En mi corazón, y tengo celos de todos que a ti te miran Vas a ver caminando, si se te queda al final todo Es cuando sufro por ti Y es que tu estas tan bonita, bonita, bonita Como yo no hay nadie, por eso no soy culpable Por eso no soy culpable, si tengo celos de ti Y tengo celos de todos los que a ti te miran Vas a ver caminando, si se te queda mirando Es cuando sufro por ti Y es que tu estas tan bonita, bonita, bonita Como yo no hay nadie, por eso no soy culpable Por eso no soy culpable, si tengo celos de ti Si tengo celos de ti Si tengo celos de ti Ahí está, especialmente para nuestra cumpleaños